Y aquí empezamos, el día de mañana a 13 de la tarde hora de Ecuador, se juega esa final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Sao Paulo. Para eso vamos a hacer contacto con Alfonso Lazo para que nos dé más detalles. Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas tardes. Encantado, Liz, gracias, buenas tardes, amigas, amigos. Y sí, efectivamente, el Independiente del Valle se prepara para su tercera final continental, la segunda de la Copa Sudamericana. Reconoció la cancha, mañana disputa esta final. Nuestro compañero Domingo Valencia, desde Córdoba, Argentina, nos cuenta más del campeón ecuatoriano en la previa de esta finalísima. Hola, Domingo, adelante. Hola, compañeros, ¿cómo les va? A mis espaldas está el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde este sábado a las 15 horas, el Independiente del Valle va a enfrentar al Sao Paulo en su segunda final de una Copa Sudamericana. Con la duda de Lautaro Díaz, el equipo está listo para enfrentar al conjunto paulista. Esta tarde, desde las 16 horas con 45 hora local, el conjunto Negri-Azul reconocerá el terreno de juego. Un rato antes, Martín Anselmi y Lorenzo Farabelli conversarán por última vez con los medios de comunicación. Uno de los jugadores que ha venido siendo regular y ha cumplido su papel en lo que ha pedido el técnico argentino es Matías Fernández, a quien escuchamos a continuación. No, un rival difícil. Al ser brasileño, tienen un campeonato que es demasiado competitivo, así que no podemos mirar mucho su lugar en la tabla. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que es un rival muy complicado, que individualmente tienen mucha técnica, así que va a estar muy difícil. La cita es este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Independiente del Valle, en frente al Sao Paulo, en la final única de la Copa Sudamericana. No se despeguen de Teleamazonas, que en un ratito en Deportes Totales vamos a estar ampliando la información y cuál podría ser la posible alineación que pare Martín Anselmi este sábado en su segunda final continental, su primera como director técnico principal del campeón ecuatoriano. Desde Córdoba, soy Domingo Valencia para Teleamazonas. Muy bien, gracias Domingo. Y sí, mañana el Independiente del Valle se podría convertir en bicampeón de la Copa Sudamericana. Recordemos cómo llega este equipo a esta, su segunda final. Este sábado, Independiente del Valle jugará su segunda final de la Copa Sudamericana, torneo que ya lo ganó en el 2019. Sin embargo, en esta edición 2022, los rayados llegan a la gran final de forma invicta. En seis partidos que disputó, ganó cinco y empató uno. El mate gigante de América recaló en los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores. Ya en la Sudamericana, en octavos de final, enfrentó a Lanús, a quien le ganó dos a uno de local y empató cero a cero de visita. En cuartos de final, se midió al Deportivo Táchira, equipo al que derrotó uno a cero en San Cristóbal, Venezuela, y goleó cuatro a uno en Quito. Ya en semifinales, Independiente enfrentó al Melgar de Perú, llave en la que fue muy superior, goleando tres a cero tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. En esta campaña de Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Martín Anselmi anotó 13 goles y recibió dos. Lautaro Díaz, con cuatro tantos, es el máximo anotador de los rayados. Este sábado en Córdoba, Argentina, el sorprendente Independiente del Valle se podría convertir en bicampeón de la Copa Sudamericana, Javier Lazo Garófalo, 24 horas. Y el rival ya sabe lo que es también ser campeón, el cuadro del Sao Paulo en este torneo. Dejamos la Copa Sudamericana, la retomaremos un poquito más adelante porque ahora nos metemos en Qatar. El Mundial está cada vez más cerca. Y efectivamente, cada vez estamos más cerca de Qatar. ¿Cuál ha sido el desenvolvimiento de la tricolor durante los partidos amistosos de cara al Mundial de Qatar 2022? En el siguiente reportaje, se lo contamos. Los amistosos que ha tenido la selección en junio y ahora en septiembre han permitido sacar conclusiones importantes de cara al Mundial. Y si bien, por un lado, se destaca el hecho de, por ejemplo, no haber recibido goles estos últimos partidos, también es cierto que preocupa la falta de gol. Así incluso lo reconoció el profesor Gustavo Alfaro en rueda de prensa en días pasados. Sí, obviamente, pero preocupa la falta de contundencia que se debe tener porque muchas veces la clave de que un equipo avance no está en su solidez defensiva. O sea, nosotros tenemos que volver a convertir. Eso es ahí donde tenemos que poner énfasis para recuperar esa capacidad de gol que tenía el equipo y que se conjugue con la solidez defensiva que debe tener el equipo. Y es que si bien la tría ha tenido a varios jugadores que han marcado goles en este ciclo en las eliminatorias y amistosos, de los delanteros utilizados por Alfaro, apenas tres han podido marcar. Michael Estrada, por ejemplo, fue el goleador del equipo en las eliminatorias con seis goles marcados, seguido de Ener Valencia con cuatro anotaciones y Jordi Caicedo con un solo gol en eliminatorias. Y en los amistosos de este año, la tría apenas anotó dos goles. Uno fue de Pervis y el otro de Jordi Caicedo. Desde su llegada, Alfaro también le ha dado minutos a delanteros como Leonardo Campana, Diorcaef Reasco, entre otros, pero no han tenido la oportunidad de marcar. Y estos últimos cinco amistosos con baja producción goleadora han llevado a los aficionados a cuestionar el ataque tricolor. Muchas críticas han ido sobre Ener Valencia, pero Ener es uno de los delanteros con más goles en lo que va del inicio de temporada en el fútbol europeo. Es titular y figura del Fenerbahce, es de los tricolores el de mejor momento a nivel de clubes y por eso se espera que al capitán y a los otros que se encuentran en la consideración del faro, se les abre el arco por el bien suyo y de la tricolor. Hugo Quintana, 24 horas. Y a 50 días del Mundial de Qatar 2022, les damos a conocer información importante que de seguro les servirá si viaja a alentar a la tri. A continuación, conozca los costos de transporte, de comida y más. Los costos al momento de viajar son muy importantes y si usted planea viajar a Qatar para el Mundial, preste atención a la siguiente información. La tarifa de un taxi normal cuesta alrededor de 1,97 reales qataríes, es decir, unos 54 centavos de dólar por kilómetro recorrido. Y el viaje en metro cuesta 0,55 centavos de dólar. Sin embargo, para quienes tengan su tarjeta Haya, que se debe solicitar una vez comprada la entrada a uno de los partidos del Mundial, podrán acceder al transporte público de forma gratuita, nada más presentando la tarjeta. Y si bien hay hoteles 5 estrellas en Qatar de mil dólares por noche y otros no tan lujosos, con costos por noche de alrededor de 235 dólares. También hay opciones innovadoras como las carpas beduinas, ubicadas a las afueras de Doha. Qatar cuenta con una variedad de platos típicos y todos de distintos precios. Sin embargo, la realidad es que dos pueden comer en un restaurante con una base de 54 dólares y también dos personas pueden comer en mercados típicos con 12 dólares. Realizar actividades turísticas en Qatar cuesta aproximadamente 82 dólares por persona. Actividades como el safari por el desierto, paseo en camello y sandboard son las preferidas por los turistas. Así que no olvide que tiene una variedad de opciones y precios para poder disfrutar al máximo de la gran fiesta mundialista. María Mercedes Pesantes, 24 horas. Habrá que hacer los cálculos. Bueno, 24 horas conversó con el embajador de Qatar en Ecuador para conocer más de la cultura, las frases claves y las atracciones de este país. Qatar es el país en el que se llevará a cabo el Mundial. Y son cerca de 5.000 ecuatorianos los que viajarán. Es por eso que el embajador de Qatar en Ecuador, Mohamed Al-Malqui, da consejos a todos los que visiten su país. La idea es que una vez que arriben, se comuniquen con los voluntarios o los mismos aficionados de la zona que les puedan dar detalles de cómo actuar y cómo llegar a los lugares. También mucho se ha dicho de la forma en la que se debe saludar. El embajador dice, por su parte, que no es complejo. Bueno, a la persona que recién conoces es básicamente darle la mano, nada más. Nosotros los Qataris, una vez que nos tenemos confianza de años, a veces nos topamos nariz con nariz o simplemente un beso en el cachete. Y nos comentó también de la mejor comida de Qatar. En la zona del Golfo recomendamos el MacBooks, hecho a base de arroz y carne, pero hay muchos platos tradicionales que sabemos que a los ecuatorianos les encantará. Y los destinos turísticos que él, como qatarí, quiere recomendar a los ecuatorianos. Los podemos invitar a nuestras playas en el norte y varios lugares históricos donde existen fortalezas y obras antiguas que pueden conocer. Además, la arquitectura. Finalmente aprovechamos para consultarle cómo se dicen algunas frases clave en árabe. Hola. Marhaba. ¿Cómo estás? Kayfalhan. Y aunque gol en árabe se dice... Hadef. Él prefiere decir... Gol. Solo gol. Gracias. Gracias. Shukran. ¿Cómo llego a...? Ahí en el local al Fodal. Le preguntamos además por aquel partido inaugural entre Qatar y Ecuador. Yo hincharé por Qatar definitivamente, pero a la vez le deseo mucha suerte a Ecuador. Y los ecuatorianos ya estamos listos para ver brillar a la tri en el mundial. María Mercedes Pesantes, 24 horas. Le agradecemos al señor embajador. Quédese con nosotros, vienen las noticias, pero enseguida tendremos más del mundial, más de la Copa Sudamericana en Deporte Total. Seguimos con más. En Estados Unidos, el huracán Ian tocará tierra en Carolina del Sur, luego de dejar varios muertos en la Florida, donde también provocó una estela de devastación. A esta hora tomamos contacto con Iacopo Lucy, de nuestra cadena aliada La Voz de América, desde Tampa, Florida, para que nos amplíe la información. Adelante, Iacopo. Más de dos millones de personas en Florida se despertaron sin electricidad de la madrugada de este viernes, después de que el huracán Ian azotara el estado, matando al menos a 12 personas, según las primeras cifras confirmadas. Más de 700 personas fueron también rescatadas hasta ahora, pero aún no tenemos una cifra final de los fallecidos y heridos. Mientras tanto, la tormenta que azotó la costa sureste de Florida como un gran huracán de categoría 4 el miércoles, se fortaleció nuevamente hasta convertirse en huracán después de degradarse a tormenta tropical. Ian recuperó fuerza y la categoría de huracán al volver a salir al Atlántico de Estados Unidos. Ahora se dirige hacia los estados costeros de Carolina del Norte y Sur, donde meteorólogos advierten que podría causar graves marejadas ciclónicas. Convertido en uno de los huracanes más poderosos que ha sufrido Estados Unidos, obligó a socorrer a cientos de personas en Florida. Pese a que se habla de 21 muertos, las autoridades aún no han establecido un balance de fallecidos. Sin embargo, el presidente Joe Biden habló de un número que califica de sustancial. Presidente Joe Biden advirtió que en la última instancia Ian podría ser responsable de una pérdida sustancial de vidas y podría terminar siendo la tormenta más mortífera en la historia de Florida. Desde Tampa, Florida, Jacopo Luzzi, Voz de América. Muchísimas gracias por ese informe desde Tampa, Florida. Regresamos a temas del ámbito nacional. Más de 7 toneladas de droga fueron decomisadas a nivel nacional en diferentes operativos. Parte del cargamento tenía como destino Europa. Vamos a enlazarnos con Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra en el cuartel modelo de Guayaquil para ampliarnos esta información. Hola, Luis. Así es, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora me encuentro en el cuartel modelo de Guayaquil, en donde hace pocos minutos se informó sobre los resultados del operativo antinarcótico Amanecer 3, acción que se ha ejecutado en un lapso de tres meses en diferentes puntos del país, logrando el decomiso de 7.7 toneladas de droga. Además, por supuesto, de otros resultados, incluyendo personas detenidas y bandas desarticuladas. Escuchemos. Con los resultados correspondientes a 270 personas detenidas, 196 casos, 7.7 toneladas de droga, 12.352 dólares, 20 vehículos, 9 motocicletas, 165 celulares, 26 armas de fuego, 24.083 municiones. Esto contribuye a la desarticulación de 17 grupos delictivos. El valor del alcaloide incautado asciende un total de 15.200 millones de dólares, además de 506.000 millones de dosis. El último decomiso se dio al interior de un contenedor abandonado en la vía Progreso-Playas. Allí se encontró precisamente este alcaloide camuflado en un cargamento de banano, que tenía como destino Bélgica. Por hacer lo que es un tráiler, había tenido un accidente de tránsito en la curva y procede a volcarse. Entonces, una vez que pasa esto, el tráiler se da a la fuga y el contenedor queda ahí expuesto. Una vez que se hace el registro de lo que es el contenedor, se encuentra el alcaloide contaminado. Las unidades investigativas están realizando las operaciones básicas de inteligencia para tratar de encontrar a lo que es el cabezal. Hasta el momento son 151 toneladas de droga incautadas a nivel nacional, superando ya por 20 toneladas a lo incautado en el año 2021 en el mismo lapso. El principal destino del alcaloide que sale desde nuestro país sigue siendo Europa, seguido de Norteamérica. Esa es la información a esta hora de la tarde. Continúan como hacen estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti Luis Alfredo. Muchísimas gracias por ese informe. Estamos de regreso con más información. El ministro del Interior, Juan Zapata, se reunió esta mañana con personal policial en el cuartel modelo de Guayaquil. Señaló que el domingo se evaluará la situación del comandante general de la policía, Fausto Salinas, una vez que culmine el plazo que le dio para la captura de Germán Cáceres. Nos enlazamos con Luisa María Heredia, quien está en el cuartel modelo, con los detalles de esta información. Hola Luisa. Hola Liz, amigos televidentes. Muy buenas tardes. En efecto, el ministro del Interior, Juan Zapata, cumple agenda en Guayaquil este viernes. Saludó al personal policial de la zona 8 durante su formación aquí en el cuartel modelo un poco más temprano y a posterior se reunió con todos los mandos a quienes dijo que quiere levantarles la moral y ratificarles su respaldo. Al ser consultado sobre el término del plazo que le dio el presidente de la República, Guillermo Lazo, al comandante general de la policía, Fausto Salinas, para la captura del teniente Germán Cáceres, procesado por el femicidio de María Belén Bernal, Zapata informó que el domingo, en conjunto con el primer mandatario, se tomará una decisión sobre el futuro de Salinas. Escuchemos. El presidente hizo un pedido y lo hizo antes de que yo llegue de ministro del Interior. Yo tendré que conversar con él el día domingo, pero quiero que ustedes sean conscientes que no es el momento de descabezar el mando institucional. Si me pregunta a mí, la apreciación personal del general Salinas ha sido un oficial destacado durante toda su trayectoria, lastimosamente. Los que estamos a veces a la cabeza de una institución somos los que tenemos que asumir las responsabilidades de errores de malos funcionarios. Y si usted me dice a mí, yo permitiría que el comandante general continúe porque la policía necesita estabilidad. El ministro del Interior aseguró que la localización de Cáceres es cuestión de tiempo, que las investigaciones avanzan por el camino indicado. También habló del nuevo modelo de gestión que tendrá el Ministerio del Interior. Escuchemos. El ministerio se va a encargar específicamente de lo estratégico que significa generar y presentar al país los planes tanto para la seguridad ciudadana, para la delincuencia común, para las nuevas amenazas que son el narcotráfico, el crimen, obviamente el crimen organizado. Y el segundo que es la consecución de los recursos que contemos con armamento, con munición, con vehículos, con inteligencia, con la tecnología, con videovigilancia. En cuanto a la reestructuración de la Policía Nacional, precisó que será un cambio en lo educativo principalmente, con enfoque de género, erradicar la violencia, temas de derechos. Y con ese nuevo pensum, precisó que serán formados 8.500 nuevos policías que entrarán a la institución policial a finales de octubre. Es todo lo que puedo informarles por ahora. Continúa, se licen estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. Y efectivamente, como ya lo mencionábamos, hoy vence el plazo que dio el presidente Guillermo Lazo para la localización y captura de Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal. El primer mandatario dijo que espera que este fin de semana haya resultados. ¿Dónde está el principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal? Varias hipótesis se han tejido alrededor de esa pregunta, pero aún es una inquietud que no ha sido respondida públicamente. Lo cierto es que al momento Germán Cáceres no está en poder de las autoridades ecuatorianas. Este viernes se cumple el plazo que inicialmente otorgó el presidente Guillermo Lazo al comandante general de la policía, Fausto Salinas. Esto decía el pasado 23 de septiembre en Cadena Nacional, a su arribo al país. Exactamente. El comandante general de la policía tiene una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. Pero ese plazo se extendió unos días más. Este jueves el primer mandatario dijo que espera que hayan resultados este fin de semana. Esperamos que nos den respuesta hasta el fin de semana. El general de la policía está haciendo un trabajo dedicado en el Ecuador y en el exterior. Que hayan o no resultados será determinante para un posible recambio en la cúpula de la policía. Pues 19 generales de la institución están siendo evaluados por el caso Bernal. A la cabeza el comandante general de la policía, Fausto Salinas. Por información que permita la captura de Cáceres, se ha ofrecido una recompensa de hasta 20 mil dólares. A la fecha aparece ya en la lista de los más buscados dentro del territorio. Y sobre él pesa una difusión azul de Interpol que solo permite recopilar información sobre su identidad, ubicación y actividades. Para su captura en cualquier país se requiere de una difusión roja que ya ha sido solicitada. Pues una de las hipótesis, pero no la única, es que Cáceres habría abandonado el país por la frontera norte. Pero su captura aún está pendiente y el tiempo se agota para el alto mando policial. Pero en particular para el comandante general de la institución. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. No se demolerá el edificio de habitaciones de oficiales de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, ubicado en Puzuquí, al norte de Quito. El juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer ordenó preservar la escena del crimen en donde se habría cometido el asesinato de María Belén Bernal, según lo anunció la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta de Twitter. La demolición del edificio fue anunciada el pasado lunes por el presidente Guillermo Lazo durante una ceremonia en la que se clausuró simbólicamente ese espacio. El argumento del oficialismo para no apoyar el informe de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair fue que existe un arbitraje internacional y que incluso se podría comprometer el abastecimiento del servicio de energía, algo con lo que coincidió el correísmo. Muy sorprendido por la posición del gobierno, por los votos oficialistas en la Comisión de Fiscalización. El oficialismo le dio la espalda al informe sobre Coca-Codo Sinclair e Ina Papers, pese a que instituciones del Estado también consideran que no se debe recibir esta obra por los problemas que presenta. Es una recomendación que va de la mano de la recomendación de la Contraloría General del Estado y de los informes de Selec. A mí me parece gravísimo que el gobierno nacional no responda positivamente a los informes técnicos remitidos por una propia institución del gobierno. Según este informe, el proyecto que le costó al país más de 3.311 millones de dólares, se le ha detectado entre los años 2015 y 2022 17.499 fisuras en sus ocho distribuidores. Hasta el 2018 se habían detectado 7.648 fisuras. Sin embargo, apenas cuatro años después las fisuras aumentaron a más del doble. Aún así, los dos asambleístas de gobierno dentro de esta mesa legislativa se abstuvieron de votar, porque hay un arbitraje internacional de por medio. Si existe un arbitraje internacional en estos momentos, habrá que esperar ese lauro. No recibir la obra, como se sugiere aquí, que puede ser lo más sensato, lo que haría o lo que devendría es que no tendríamos de ese abastecimiento en estos momentos el 30% de energía eléctrica. Por eso Villavicencio considera que existe un acuerdo. Con Sinoidro y con el gobierno de China, un acuerdo que podría generar un marco de impunidad en este país. Y también un acuerdo entre bloques legislativos, pues el asambleísta del PSC estuvo ausente mientras los tres votos del correísmo fueron en contra del informe. Dijeron que este tiene falencias. Que hay problemas en la construcción. Es posible. De hecho, hay informes técnicos que así lo manifiestan. Ahora, pese a que el informe no fue aprobado, pasará a manos de la Fiscalía para que se investigue, pues el documento señala sobre precios, acuerdos, fallas técnicas y sobornos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y finalmente se cerró la mesa de diálogo número 7 de Seguridad, Justicia y Derechos. En total, el sector indígena presentó 36 solicitudes. El contacto es con Daniela Valencia para tener más detalles. Daniela, hola. ¿Cuántos acuerdos alcanzaron en esta mesa? Cuéntanos. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, se alcanzaron 33 acuerdos, dos desacuerdos y un tema pendiente. Esto se logró luego de seis días de trabajo en la mesa 7 de Seguridad, Justicia y Derechos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Con esta firma, oficialmente se cerró la mesa de diálogo de Seguridad, Justicia y Derechos. Con ello, a 13 días de que concluya el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena, cinco de diez mesas han concluido su trabajo. En esta última se presentaron un total de 36 solicitudes. Se alcanzaron 33 acuerdos, dos desacuerdos y un tema quedó pendiente. Hemos pedido dentro de la mesa las disculpas públicas que se lo haga a través del gobierno, ya que en el tiempo de la movilización que nosotros, los pueblos y organizaciones que estuvimos en la lucha, nos han calificado de todo, que somos narcoterroristas, narcotraficantes. No hubo respuesta en este tema. No hubo respuesta en este tema. Entre los desacuerdos está que no se dio paso a la creación de un fondo de reparación para las víctimas del paro de junio de 2022. Tampoco la revisión de procesos judiciales relacionados con la protesta social. Para nosotros es un tema que lo vamos a seguir exigiendo a todas las instancias pertinentes, sean las otras funciones del Estado que de pronto no han estado, sea recurrir a los organismos internacionales. Hemos cerrado esta acta, como habíamos dicho, por respeto al pueblo ecuatoriano. Hemos dicho que debemos nosotros dejar a la justicia terminar los procesos legales. Sin embargo, desde el Ejecutivo se informó que se conformará un equipo técnico, mediante el cual se revise caso por caso para identificar necesidades. Se desplegará todos los servicios y el portafolio de servicios que tiene principalmente el Gabinete de lo Social. Dentro de ellos tenemos bonos, tenemos créditos, tenemos asistencia psicológica. Con las coincidencias alcanzadas, hasta el momento se han logrado 90 acuerdos en las mesas temáticas de diálogo. El plazo culminará el 12 de octubre. Mientras tanto, aquí en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se desarrolla la Mesa 6 de Derechos Colectivos. Se espera que esta jornada se extienda durante toda la tarde y posiblemente el día martes ya se firme un acuerdo. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, Estudios. Una excelente tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Estamos de regreso con más información. Aumento en las importaciones y contracción de las exportaciones son parte del balance presentado por el Banco Central al cierre del tercer trimestre del 2022. El paro nacional de 18 días en el mes de junio provocó pérdidas calculadas en 1.115 millones de dólares, con mayor incidencia en los sectores privado, turístico, ganadero y avícola, entre otros. La recuperación esperada desde el segundo semestre se ha desacelerado con relación al mismo periodo del 2021. Todo esto según los datos de las cuentas nacionales presentadas por el gerente del Banco Central. Es importante destacar el buen desempeño que ha tenido acuicultura y pesca de camarón, alojamiento y servicios de comida que está muy relacionado con el sector turístico, comercio y transporte también demuestran cifras superiores al 4,5% de crecimiento interanual, es decir, respecto al segundo trimestre del 2021. Lo cual lo vemos como positivo y está relacionado con el aumento del empleo adecuado que publica el Instituto de Seguridad Social. Y mucha atención, a partir de mañana los ciudadanos podrán realizar el censo de manera virtual. Serán 70 preguntas que deberán responder en 40 minutos cada uno de los miembros de la familia. Paul Coelho nos cuenta los detalles. Hola, Paul. Hola, Luis, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta mañana en uno de los auditorios de la Cenecid, el INE hizo el lanzamiento del nuevo sistema de censo que también se lo va a realizar de forma virtual este año. Los representantes de esta entidad encargada de la creación de esta plataforma dieron a conocer cuáles son los pasos que deben seguir los ciudadanos para realizar el censo de forma virtual. Tenemos más en el siguiente reportaje, veamos. Por primera vez en el país se va a realizar un nuevo sistema de censo de forma virtual para todos los ciudadanos del país. Los representantes del INE, entidad encargada de la creación de esta plataforma, aseguraron que esto ayudará a agilizar el proceso tradicional que se lo realiza de forma presencial. Lo que buscamos es que de manera muy sencilla, fácil y sobre todo segura, puedas compartir con los miembros de tu hogar y desde la intimidad de tu hogar te puedas censar. Aquellos ciudadanos que tengan acceso a internet y deseen hacer el censo de forma virtual deberán ingresar a realizar este proceso a la página censoecuador.gob.es, llenan el formulario de 70 preguntas y posteriormente imprimen el documento para entregar al censista. Imprimes tu certificado con el código QR, lo guardas en tu dispositivo móvil o lo imprimes si tú gustas y finalmente cuando llegue el censo de manera presencial, el censista golpea la puerta de tu vivienda, le presentas y se acabó la entrevista. Dentro de este banco de preguntas, el gobierno también podrá identificar el número de etnias, culturas y grupos sociales que existen en el país. También hay otras preguntas que son inéditas, que son básicamente relacionadas con la identidad de género y orientación sexual. Esas dos preguntas son opcionales, pero creemos que es una gran oportunidad con los colectivos LGBTQ+, de empezar a hablar de estos temas. Así también se estima conocer con mayor exactitud el número de niños con problemas de desnutrición crónica infantil. El objetivo de este censo virtual es llegar a más de un millón de hogares. El censo es esa gran oportunidad para después de 12 años saber cuántos somos, dónde estamos y sobre todo en qué condiciones vivimos. El censo virtual estará habilitado del primero al 31 de octubre. Se recomienda que una vez que se ingrese a la plataforma, se cense a todos los miembros de la familia que viven en el hogar para tener una mayor precisión de este proceso. Así es, el gobierno se apoyará de este censo virtual y presencial para identificar nuevas culturas, etnias y grupos sociales que existen en el país. Con esta información, regreso a Estudios listo con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Paul. Muchísimas gracias. Y una niña de 15 años usada para robar en Quevedo se suma al adolescente de 16 años que asesinó a un fiscal en el centro de Guayaquil. Las bandas criminales siguen captando jóvenes y niños para cometer delitos. Es el instante del robo. Podría parecer un robo más de los que ocurren en el país, pero si se fija, quien estira su brazo para tomar las pertenencias de la víctima es una niña. Una niña usada activamente para robar en Quevedo. Es un victimario víctima. 16 años. Tiene el adolescente que le propinó 10 disparos a un fiscal en el centro de Guayaquil. 16 años y ya con un recorrido criminal. Resulta atractivo para estas bandas el utilizarlos porque saben que tienen poco o menos tiempo de condena o que no son condenados porque al final van a los CAIs, en el peor de los casos, y que pueden volver a delinquir. A diferencia de los adultos sicarios, los adolescentes, si bien reciben dinero por matar, no es el principal incentivo. Tratan de hacer méritos con el jefe para que les entreguen ciertos símbolos de poder. Si tú haces esto, yo podría darte una pistola y tú asciendes. Los jóvenes son reclutados desde los 8 o 10 años. Primero para entregar droga, luego para robar y posteriormente para matar. Porque esto se está extendiendo porque es el modelo. Jóvenes queriendo ser narcos con la ilusión de ser criminales, esa es la realidad en algunos barrios. Y desconfían además de un Estado que no les ofrece opciones. Las bandas criminales se aprovechan de la inimputabilidad de los menores de edad. Un menor de edad infractor de la ley penal recibirá una sanción de entre la tercera o cuarta parte de lo que le correspondería si fuera adulto. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Juzgarlos como adultos, como plantean muchos? La ley más fuerte lo único que hace es reprimir más. Además, estos jovencitos, ¿de dónde salieron? Salieron de esta sociedad que formamos cada uno de nosotros. Son nuestros. Es el reflejo y el espejo de lo que somos. La falta de políticas públicas de un Estado que no los tiene tampoco en la mira. Y se da como resultado lo que vemos ahora, ¿no? Una violencia descarnada, pero que de alguna manera al formar parte de este crimen organizado también sienten pertenencia. Mano de obra accesible, barata y duradera es lo que ofrece un adolescente o niño captado por las bandas criminales. Que no ve en su entorno otra alternativa, más que la de ser parte de lo único que le promete supuesta prosperidad. La delincuencia. El joven que asesinó al fiscal en el centro de Guayaquil volverá a las calles con 20 o 24 años. Dayana Monroy, 24 Horas.